Desde Ushuaia estamos participando en el segundo plenario anual de la Red Nacional Audiovisual que depende del Consejo Interuniversitario Nacional. Tenemos muchísimas expectativas con este plenario porque vamos a hacer un balance de las producciones lanzadas para el 2015 y una segunda convocatoria para concretarla en los primeros meses del 2016. Este es un proceso largo que involucra un trabajo en red con todas las universidades nacionales. Somos 54 universidades que estamos participando y produciendo contenidos televisivos. Nuestra universidad trae tres productos terminados y eso es un gran orgullo. Un orgullo que también involucra un esfuerzo muy grande de todos los que formamos parte del canal y a los que agradezco infinitamente el compromiso que han demostrado hasta ahora. La expectativa de nuestra reunión está centrada en el encuentro, en el balance, en el compartir producciones y en el pensar o seguir pensando la televisión que queremos para el futuro. Todos los programas nacionales apuntan a que las universidades cuenten con su señal, cuenten con sus productos y se enriquezca la televisión actual con nuestros aportes con mirada universitaria. Es lo que estamos construyendo desde hace varios años y es lo que hoy vamos a comenzar a evaluar y a trabajar en conjunto para perfeccionar.